¿Qué onda amigos de YouTube? ¿Cómo se les traigo? Un nuevo video para el canal y el día de hoy vamos a mostrar las figuras que nos trajeron o bueno no solo figuras además otras cosas aparte que nos trajeron los reyes magos amigos así es este y pues bueno para no se alargar tanto el video vamos a empezar con pues bueno lo primero que pues es la bota de dulces ¿no amigos? esta madre nunca tiene que faltar en los reyes magos siempre debe de estar en tu árbol así que pues este podrá faltar el juguete pero no la bota de hecho está cagado porque yo me acuerdo que antes traía como unas pelotitas una madre así esta al parecer no trae eso pero pues ya ni pedo ¿no? y pues bueno las otra cosa de la que me regalaron pues fue este es una colcha una cobija de Star Wars de hecho ahí se logra ver es de a ver vamos a voltearla de este lado es de Darth Vader un clon y un Roger Roger ¿no? un droide y pues bueno aquí les estaré poniendo una imagen más o menos de cómo se ve porque pues sí hace rato la saqué y la doble como jude pero bueno este la otra vendría siendo eh otra de una cobija de tigre ahí está porque fue yo estaba chinga y chinga de que quería mi cobija de tigre y pues bueno aquí ya está ¿no? ahí hay más o menos para que para que vean y pues bueno ahí está y pues ahora sí este vamos a seguir con las figuras amigos se viene lo bueno y pues bueno este primero vamos a empezar de lo más chiquito a lo más grandote y pues bueno este este año no no me trajeron nada de Transformers porque pues ya Transformers prácticamente ya acabé este ya nada más me faltan pues las figuras más difíciles de conseguir y pues caras ¿no? que pues vendría siendo Cosmos de Legacy eh también Blitzwing eh Motor Master y también Death End ¿no? que pues digo Death End no está tan caro pero pues 700 pesos si me duele el codo porque pues aparte no está tan chido pero bueno este eso no importa ahorita vamos a mostrar las figuras que nos trajeron de Five Nights at Freddy's amigos y pues bueno continuando con la línea de Funko Snaps nos trajeron este un a ver vamos a esperar que se vean este un Foxy vamos a echarle la luz para acá este un Foxy de el primer juego ¿no? que está cagado ¿no? porque le pusieron la imagen del Foxy del segundo del Withered Foxy se trata del primero ¿no? está medio cagado eso ¿no? pero bueno otro de los este de las figuras que nos trajeron es un Tupac de esta misma línea que pues vendría siendo eh este que pues viene con Springtrap y Freddy y también con un pequeño este con un pequeño Springtrap chiquito como de este eh tipo marioneta así como el que tiene Funtime Freddy aunque la mera neta a mi se me figura más como si fuera un Flushtrap pero bueno este continuamos con otra de las figuras que pues igual es un Tupac que pues es el otro que es este de Toy Pony y Circus Baby ¿no? estaría bastante chido que igual sacaran a los demás animatrónicos Funtime para esta línea me gustaría mucho ver un Funtime Freddy así Snap con su marioneta estaría cagado y pues de hecho funcionaría ¿no? porque pues ya tenemos esta marioneta y pues puede que lo saquen algún día este Valora y Funtime Foxy es que acá abajo anda mi gato y está moviendo los pinches a los de luz y me da miedo de que los vaya a tirar pero bueno este eh pues vendría siendo las figuras Funtime Freddy y falta una amigos que pues esta la tengo por acá que es eh uno de los sets que salieron para la primera la primera wave que pues vendría siendo el de chica y eh la sala o este el cuarto de Parts and Service ¿no? y pues bueno aquí vamos a ahí para que lo vea digo es que como tengo todas las luces pegándome para acá pues si se desenfoca de hecho ahí ahí se ve el pinche reflejo del del aro de luz y pues bueno este aquí vienen todas las figuras que pues prácticamente ya las tenemos todas porque ya antes yo ya había comprado a Bonnie y también a este al set de Golden Freddy ¿no? así que pues ya los tenemos todos amigos este del otro lado está creado porque hicieron lo mismo así como con Foxy pusieron es la chica del primer juego y pusieron una imagen de la chica de la chica de la chica de la chica del segundo ¿no? pero la cagaron ahí ¿no? pero bueno este ya con eso final este eh ¿cómo se llama? acabaría con la línea de Five Nights at Freddy's Snaps faltaría ver este las figuras que vayan saliendo hay una lista que de hecho estoy haciendo un video este de toda una lista que sacaron de todos los productos de todos los productos perdón que van a salir de Five Nights at Freddy's este año y se y la verdad que si son bastantes ¿no? y pues este también otros que ya se nos habían revelado que pues vendría siendo déjenme bajarme porque estoy como que muy alto este en la pinche silla eh también de los otros que ya se nos mostraron que pues es el de Toy Toy Freddy que pues igual viene con un set este Nightmare Chica y Toy Chica esas vienen en un two pack y también este Nightmare Bonnie me parece que son todos bueno vi un Freddy repintado color verde pero está medio feo la neta no me no me quiero hacer de ese güey a menos de que lo encuentre así muy muy barato porque aparte es exclusivo y pues miren es que es que pinche gato está está de travieso y pues no lo quiero subir a la cama porque tengo muchas cosas y no las voy a tirar o algo y pues bueno esas vendrían siendo las figuras que miren anda anda aquí arriba de la pinche rueda de la silla este esas vendrían siendo todas las cosas que recibí este día de rey ya siento que estuvo bien fueron muchas cosas de Five Nights at Freddy's este anteriores años pues habían sido puras de Transformers pero pues ahora ahora fue un cambio ¿no? y pues bueno amigos esas fueron todas las cosas este ponganme en los comentarios ustedes que recibieron que les regalaron que se compraron y pues los voy a estar leyendo así que pues bueno amigos espero que les haya gustado este video demasiado rápido ahí luego este estaré subiendo todas las todos los reviews y los unboxings de estos este pues de todas estas figuras así que pues bueno amigos espero que les haya gustado este video y nos vemos hasta la próxima bye Chau 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 chau